Cuarentena, día 45. La producción cinematográfica está parada y ya no se filman películas nuevas. Algunos proyectos quedaron en etapa de postproducción y sus responsables trabajan a cuatro manos para terminarla y estrenarla en cualquier servicio de streaming. El público, sediento de estrenos, está dispuesto a ver cualquier cosa que le pongan en frente y sin importancia es algo de calidad o una porquería. Bajo este contexto sale esta película que, en circunstancias normales, hubiese pasado desapercibida, pero en circunstancias anormales se posiciona como una de las grandes películas del 2020. Y la verdad, qué sé yo, a mí me gustó. Por eso hoy, entre los resumos y lo más, Extraction, o misión de rescate, como le pusieron en español. Esta es la historia de Tyler Rake, un mercenario implacable que no le tiene miedo a tirarse al agua desde un lugar alto y quedarse en el fondo recordando su pasado. Él es un asesino de la gran flauta, casi tan bueno como John Wick. De hecho, en esta película mata mucha, pero mucha gente. Ahora, la pregunta es, ¿va a matar a más personas que Juan en su primera película? En John Wick 1, John mata a 68 personas. ¿Podrá Tyler superarlo? Dejen su voto en los comentarios y ya que están por esa zona, métanle una suscribida al canal y una campanada a la campana. Y síganme en Instagram que tengo Instagram que ahí subí un video con todas, todas las muertes. En fin, sigo. A todo esto hay un niñato llamado Obi, que es el hijo de un narco regroso pero que está preso. Entonces, otro narco regroso que no está preso secuestra a Obi. El narco regroso que está preso le dice a su hombre de confianza que tampoco está preso. Escuchame, recuperá a mi hijo o te mato a vos y a toda tu familia. Entonces, el hombre de confianza del narco que está preso contrata a una agencia de rescate donde trabaja el mismísimo Tyler. No sé muy bien cómo, descubren dónde está el pibe. Entra Tyler a las patadas y arranca con su primer gran matanza. ¡Chanfli! Así, se lleva el pibito y la película podría haber terminado ahí. Pero no, porque el narco regroso que no está preso es realmente muy muy groso y manda a cerrar toda la ciudad para que Tyler y Obi no puedan salir y manda a toda la policía para que lo mate. Y a todo esto, el hombre de confianza del narco que está preso, que se llama Sayu para hacerla más corta, se manda solo a rescatarlo para ahorrarse la guita que le tienen que pagar a Tyler. Y acá se viene una persecución filmada toda en un plano secuencia que no se apreciaría en este video, así que les recomiendo que lo vean directamente en la película. Lo importante es que Tyler y Sayu se enfrentan en un mano a mano en una pelea de la gran flauta. La pelea termina con Tyler atropellando a Sayu y matando a más policías sumando más muertos a su contador. Tyler se esconde con obvio en una alcantarilla acorralado por la policía. Igual, tranca palanca porque casualmente Tyler tiene un amigo que vive en esa ciudad y casualmente ese amigo está al pedo y casualmente tiene ganas de ir en la mitad de la noche a sacarlo de la cantarilla. Y ese amigo es este, que si le ven cara conocida es porque vieron Stranger Things. Y si no vieron Stranger Things, les dejo el resumen acá. La cosa es que el amigo le dice Escuchame, Tyler, están pidiendo bocheita por el pibe. Yo te recomiendo que le metas un buen corchazo en la cabeza y vamos y vamos con la plata. No, ni en pedo, le dice Tyler. Ya me encariñé con el chico porque proyecto en él mi deseo de volver a ver a mi hijo muerto. Ah, sí, Tyler tiene un hijo muerto. Se murió de un linfoma, no me acuerdo. Demasiado tarde, le dice Stranger Things, porque ya le avisó a la policía y están viniendo para acá. Stranger Things y Tyler se empiezan a cagar a piñas y Stranger Things casi casi que lo está por matar a Tyler. Pero... Sí, hoy lo mata. Adiós Stranger Things, siempre te recordaremos por Stranger Things, jamás por esta película. Bueno, la cosa es que el pibe ya está re traumado porque además de tener un padre asesino, un tutor asesino y que el tipo que lo salva también es un asesino, él ahora también es un asesino. Así que lo más probable es que necesite terapia, pero para eso falta. La prioridad es que salga vivo de la ciudad. Tyler se encariñó tanto con el borrego que le pidió a su gente que mande un helicóptero para rescatarlo. Y además se unió a Sahu para que lo ayude a sacarlo. Pero para sacarlo tienen que atravesar toda la ciudad y acá se viene la última gran escena donde Tyler va a matar gente como nunca mató en su vida. La buena noticia es que Obby terminó bien. La mala noticia es que Sahu terminó muerto. La buena noticia es que Tyler también terminó vivo. La otra buena noticia es que a pesar de estar hecho mierda, mató un par de personas más. La mala noticia es que no sobrevive una mierda. Y Tyler muere. Adiós Tyler, siempre te recordaremos por matar a 61 personas en tu primer película. No llegaste a superar a John Wick, pero la verdad que estuviste muy cerca. Felicitaciones. Y con el cuerpo de Tyler cayéndose al agua termina la película. Dato que será de vital importancia para el desarrollo de la saga. Porque sí, yo soy anósmico, pero puedo oler las intenciones de franquicia que tiene esta película. 1. La jefa de Tyler mató al narco regroso que no está preso. 2. El que mató a Tyler es un pibito que Tyler cacheteó decenas atrás y se la tenía rejunada. 3. En un momento obvio está en la pileta y logra ver a alguien que está fuera de foco. Probablemente sea Tyler que... Pero es confuso. Igual lo más probable es que sí sea él porque bueno, hay que hacer más películas. 5. Así queda el top 5 de matanzas de este canal. Veremos si Tyler sigue avanzando. Pero bueno, arrancó bastante bien. 61 muertes, son muchas muertes. Si querés ver más resúmenes de gente matando a otra gente, te dejo algunos por acá. Y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches. Buenas noches.